Nosotros siempre lo dijimos, lo sigo sosteniendo, Martín Orozco únicamente se dedicó a saquear al Estado, aunque esto solamente son cosas que tienen que ver con lo que cometió siendo alcalde, la adquisición de esos inmuebles que pertenecían al municipio, pues bueno, la justicia siempre es, a veces es tardía, pero sí es expediente. Pues todos los que en su momento han tenido un cargo y han cometido un ilícito, recurren al fuero, en este caso el gobernador o ex gobernador requirió al fuero en varias ocasiones y eso le permitía que se suspendieran sus procesos, pero bueno, una vez que ya se quedó sin fuero, se le van a reactivar ese y varios más, porque tengo entendido que la Auditoría Superior de la Federación también ya lo tiene en la mira. ¿Por cuánto dinero es? Hay un apartado en el que se comenta que son cerca de 2 mil millones de pesos los que no ha podido comprobar, más falta todavía este año fiscal, que tengo entendido que el órgano superior de fiscalización ya tiene en sus manos todo lo que falta por registrar.